Your teaching is to get the person you know. Con mi pistola me defiendo, con la básica me entretengo Y para pasar un buen rato, allá nos vemos en mi rancho Tengo amigos que me respaldan como el chino y sus muchachos Tengo compadres que me estiman y yo por ellos doy la vida 100% metal, murilla y el gordo de Jesús María Ya son varias de las borracheras y lo que sigue todavía